... ...depositar la basura en el interior de los contenedores... ...ayuda a mantener limpio el centro histórico de Tarifa... ...desde la Delegación Ciudadana de Limpieza Viaria... ...se invita a utilizar los soterrados de la Puerta de la Mar... ...junto a la Estación Marítima... ...ello, ayuda a aliviar la carga de otros más céntricos... ...también se pide colaboración ciudadana... ...para depositar los residuos en el interior de los contenedores... ...dejar las bolsas fuera genera problemas de salubridad... ...un pueblo limpio es un pueblo con futuro... ...ayuntamiento de Tarifa. ¡Escucha! Una delegación municipal se desplazaba ayer hasta Puerto Llano... ...para comprobar in situ... ...cómo se desarrollan los trabajos de mejora de la vía de acceso... ...a este núcleo de nuestro término municipal... ...buenas noches Tarifa, en tan solo unos instantes... ...les avanzamos más sobre esta noticia... ...pero antes y como cada día... ...damos inicio a nuestro Tarifa Noticias... ...y hoy martes 15 de enero, con los titulares. Los trabajos iniciados en el carril de Los Molinos... ...permitirán mejorar el acceso al núcleo rural de Puerto Llano... ...las obras se enmarcan en el plan Encaminados... ...de la Junta de Andalucía... ...que ha actuado también en La Humada y Taibilla. El delegado de Medio Ambiente pospone su cita con los vecinos de Paloma... ...que en un principio estaba prevista para mañana... ...el responsable de la Junta de Andalucía anunció ya en prensa... ...que defiende una actuación directa sobre la duna... ...pero añade que es responsabilidad del Ministerio Central. Apimeta, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios... ...dona a Cáritas cerca de 800 euros... ...en alimentos de primera necesidad... ...por otro lado, el colectivo empresarial... ...presentará a su expositor Enfitur... ...el próximo jueves en el Mercado Central de Abasto. Se lo contábamos al inicio... ...comenzamos hoy en Puerto Llano... ...en el denominado Carril de los Molinos... ...que conduce a este núcleo rural de la Campiña Tarifeña... ...porque allí están a punto de concluir... ...las obras de reparación de esta vía... ...acometida con cargo al Plan Andaluz Encaminados... ...la puesta a punto de vías pecuarias... ...también se ha realizado con anterioridad... ...en las zonas de Taibilla y La Ahumada... ...una delegación municipal visitó ayer los trabajos. La empresa jerezana Godopa... ...especializada en los trabajos de nivelación... ...de terrenos y transportes... ...es la encargada de poner a punto... ...el camino rural que conduce a la zona de Puerto Llano... ...tras el depósito de kilos de material de relleno... ...se procede a la nivelación de la superficie... ...una potente niveladora ayuda a dibujar el perfil del camino... ...que luego será compactado y rematado... ...con el tractor rulo. Los trabajos retomados en Puerto Llano... ...tras las lluvias del pasado otoño... ...vienen a completar las actuaciones acometidas ya... ...en las zonas de Ahumada y Taibilla... ...en los tres núcleos con cargo al Plan Andaluz Encaminados... ...se han invertido cerca de 150.000 euros... ...en la reparación y puesta a punto de caminos. El primer edil tarifeño que ayer visitaba la zona... ...apuntaba a esta y otras fuentes de financiación... ...como el programa de fomento del empleo agrario... ...profea, antiguo PER, para acometer otras mejoras ya proyectadas. Este proyecto que en concreto estamos visitando hoy... ...que es un proyecto de mejora de caminos vecinales... ...propuesto por la Junta de Andalucía... ...es el Plan Encaminado... ...pero a la vez de este plan... ...pues también hay otros planes... ...que complementariamente estamos impulsando desde el Ayuntamiento... ...como es dentro de los mismos proyectos del Profea... ...de lo que era conocido como el PER... ...y también con medios propios del Ayuntamiento... ...estamos actuando en otros caminos vecinales... ...porque entendemos que los vecinos de la Campiña... ...tienen que tener una atención suficiente... ...y en cualquier caso mejorando la que tenía anteriormente". Para los vecinos de Puerto Llano... ...la reparación del carril de los molinos... ...viene a garantizar la normalidad... ...en los accesos a una zona rural... ...en ocasiones aislada... ...por la falta de mantenimiento del carril... ...aunque retrasada por las lluvias. Se está llevando a cabo la obra que tenía ya el Ayuntamiento... ...el proyecto felicitado... ...y bueno, se está haciendo lo que es los arreglos... ...de los caminos vecinales... ...y bueno, y tenemos también el proyecto... ...también lo que es la segunda romería también... ...de aquí de la zona de Puerto Llano... ...que se hará ya más adelante en abril más o menos... ...este camino es el que transcurre por aquí... ...vamos, por la zona esta de los molinos... ...nosotros hemos estado durante todos estos años... ...hemos tenido lo que es la pista fatal... ...y ahora pues bueno... ...gracias a Dios, por lo menos se está arreglando... ...porque bueno, todos los vecinos de aquí... ...hemos tenido el problema ese de que... ...que no se podía casi circular por aquí... ...y bueno, ahora parece ser que... ...ya lo tenemos más o menos arreglado". Esto ya hace meses que se empezó a hacer la obra de encaminado... ...lo que pasa es que debido a la lluvia... ...pues se ha retrasado esto un poco... ...la máquina de vinieros aquí ya hace cuestión de dos meses... ...lo que pasa es que con el tema de la lluvia... ...como ha llovido en el otoño bastante... ...pues vamos a tener que estar esperando... ...para meterle mano otra vez. Las políticas de promoción del mundo rural... ...pasan por el mantenimiento continuo... ...de las infraestructuras básicas... ...y así lo resaltaba ayer el alcalde que ponía el acento... ...en la necesidad de mejorar el mantenimiento... ...ya sea con la colaboración de administraciones... ...o con medios propios. El mantenimiento de estos caminos vecinales sea continuo... ...y no vuelva a existir ese deterioro ya tremendo... ...que han sufrido muchos de estos caminos... ...en algunos años que debido a esa falta de mantenimiento... ...de uno y otro año... ...ha hecho que la temporada lluvial... ...lo haya deteriorado tremendamente... ...y haya provocado que los vecinos... ...estén comunicados en muchas zonas rurales... ...estamos actuando ahora en este sentido... ...de evitar ese riesgo... ...y esperemos que en los próximos años... ...pues cada vez la situación de estos caminos sean mejores... ...esta zona de Puerto Llano... ...es una zona que necesita de la actuación... ...que estamos contemplando hoy... ...y las demás que van a venir a continuación... ...porque es una zona que ha estado muy deteriorada... ...y en unos años anteriores ha tenido... ...muy poco mantenimiento en estos carriles... ...es un compromiso que teníamos en el ayuntamiento... ...que teníamos en nuestro partido... ...en nuestro equipo de gobierno... ...y estamos llevando a la práctica... ...en este caso con una obra en colaboración... ...con la Junta y más adelante... ...con las demás instituciones que hemos anunciado". El plan Encaminados ha supuesto una inversión total en tarifa... ...de 150.000 euros. Caritas volvió a recibir ayuda en esta ocasión... ...llega desde la Asociación de Empresarios de Tarifa... ...quienes hicieron entrega oficial de lo recaudado... ...mediante una rifa de Navidad en la tarde de ayer... ...los casi 800 euros reunidos por los empresarios de Apimeta... ...fueron invertidos en los alimentos más solicitados... ...por el colectivo cristiano local. La entrega oficial de los alimentos fue en la misma sede... ...de la Asociación Caritas y la responsabilidad caía... ...en esta ocasión en uno de los representantes de Apimeta... ...como es Diego Lobón, tesorero del colectivo. Explicaron estos que lo invertido ha sido casi 800 euros... ...recaudados a partir de la rifa efectuada en la Navidad... ...cuyo premio del sorteo fue entregado también recientemente... ...así lo explicó también ayer el citado tesorero del colectivo. Los empresarios de tarifa donaron unos regalos... ...como una cena o unas noches de hotel... ...se han hecho una rifa, se han vendido unas papeletas... ...no todas las que hubiéramos querido... ...pero hemos recaudado cerca de 1000 euros... ...y algunas cosas que hemos tenido que pagar... ...de la imprenta de las papeletas... ...779 euros nos hemos gastado aquí... ...nos hubiéramos querido gastar más... ...pero la situación es muy mala... ...y estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Caritas no deja de agradecer el gesto... ...no en vano el colectivo parroquial cristiano... ...ha recibido una ayuda ingente por parte de mucha población... ...que ha apoyado por reunir alimentos de primera necesidad. En esta ocasión, la ventaja ha estado en que el colectivo benéfico... ...ha pedido alimentos puntuales... ...que sí escaseaban de entre los recogidos en los últimos meses. Muy súper contentos... ...porque ha sido una... ...no, la previsión que teníamos era mucho menos... ...ha sido mucho, mucho, mucho lo que se ha recogido... ...también estamos pendientes de hacer un comunicado... ...para darle las gracias a todo el pueblo... ...y a toda la gente que nos han apoyado... ...y ya decir más o menos la cantidad que hemos recogido... ...que empezó esta campaña del quilo... ...que hace ya unos pocos años... ...pero la verdad ha sido muy bien. Agradecemos también a Pimeta... ...pues que nos han traído... ...pues unas cosas que algo que nos faltaba... ...como leche, como café, como colacao... ...esas cosas, ellos nos dijeron que les hacía falta... ...y nosotros les dijimos... ...esto es lo que nos hace más falta... ...porque de los otros tenemos algo más... ...y ellos pues, en el recibimiento... ...pues nos han traído eso... ...y le damos las gracias aquí a todos... ...bueno, a toda Pimeta... ...y a todos los comerciantes que han colaborado". Gracias a iniciativas como esta... ...son muchas las familias tarifeñas... ...que pueden afrontar el día a día... ...sin notar la escasez... ...en una cuestión tan básica como la alimentación. El delegado provincial de Medio Ambiente... ...pospone la visita al poblado de Paloma... ...que tenía prevista para mañana miércoles... ...iba a reunirse con los vecinos del lugar... ...pero finalmente ha tenido que suspenderla... ...y aplazarla... ...eso sí, ya supimos por la prensa... ...que la delegación provincial... ...defiende como alternativa a esta problemática... ...la actuación directa sobre la duna... ...y utilizar la arena extraída... ...para regenerar las playas de la comarca. Lo cierto es que el delegado afirmó también... ...para la prensa recientemente... ...que el organismo competente en esta actuación... ...no es tampoco la delegación... ...se asiste de nuevo... ...a una discusión estéril de competencias... ...mientras los vecinos siguen esperando. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente... ...de la Junta de Cádiz, Federico Fernández... ...ha anunciado que se ve obligado... ...a posponer la cita prevista para mañana... ...con los vecinos de Paloma Baja. Pretendía trasladar en persona su postura... ...ante el problema de la duna de Valdevaqueros... ...sobre todo a raíz de los estudios ambientales... ...realizados por TRAGSA... ...y presentados por el subdelegado del Gobierno Central... ...recientemente. Pero ya en prensa, Federico Fernández adelantó... ...que la solución para los problemas... ...que genera la duna móvil de Valdevaqueros... ...está en manos del Ministerio de Medio Ambiente... ...y entiende, además... ...que no valen soluciones como otros trazados alternativos... ...o caminos de evacuación. En rueda de prensa, Fernández aseguró... ...que la solución al problema la comparten, además... ...el Ayuntamiento de Tarifa, los vecinos y la consejería. Se trata, según añadió, de actuar sobre la duna directamente. Aboga a este por intervenir en la duna con la saca de arena... ...y utilizarla después para regenerar las playas del campo de Gibraltar. Fernández recuerda que durante su responsabilidad... ...como jefe de la demarcación de costas... ...se hizo de esta forma y la duna no avanzó. Dice también que la solución está planteada... ...pero no se ejecuta porque el organismo competente... ...no asume su responsabilidad. Y aquí es donde de nuevo está el problema... ...porque la discusión sobre las competencias... ...hace desesperar a unos vecinos... ...que año tras año afrontan un mismo problema. Hablamos ahora de infraestructuras educativas y obras menores... ...como la iniciada en el CEIP, Guzmán el Bueno. El Centro Educativo y la Administración Local... ...colaboran aquí para poner a punto... ...el cerramiento o muro que rodea el colegio. Con personal del Ayuntamiento y materiales... ...aportados por el Centro de Educación Infantil... ...y Primaria Guzmán el Bueno... ...se procede en estos días... ...a mejorar el cerramiento perimetral del colegio. Se trata de una actuación reclamada... ...tanto por el AMPA del centro... ...como por la propia dirección del colegio. Ambos han trasladado su preocupación... ...por el estado muro perimetral que rodea el colegio... ...especialmente en algunas zonas... ...que presentaban grietas más profundas. El Ayuntamiento de Tarifa a través de la Delegación Municipal de Educación... ...y dentro de la programación anual de mantenimiento de las instalaciones... ...ha procedido en estos días a la reparación. Los materiales de construcción han sido aportados por el centro... ...y los trabajos son acometidos por operarios municipales. Desde el área de Educación se señalaba hoy... ...que esta es la dinámica habitual asumida... ...para dar respuesta a las carencias más urgentes... ...que plantea la comunidad educativa. En este sentido, reformas planteadas por otros centros... ...como las adaptaciones de los aseos infantiles del Colegio Virgen del Sol... ...o la reparación de arquetas y pizarra electrónica en el centro Nuestra Señora de la Luz... ...también serán acometidas dentro del citado programa. En este martes 15 de enero hay otras noticias que son relevantes... ...y que conocemos como ya es habitual en nuestro bloque de breves. Ha sido en la mañana de hoy cuando operarios municipales... ...procedían al derrumbe de una antigua pieza de infraestructura eléctrica... ...un antiguo transformador con una superficie de 9 metros cuadrados. Estaba en la calle Manuel de Fallá, junto a viviendas y locales comerciales... ...y ya no tenía utilidad. Tan solo ofeaba el entorno y suponía casi un obstáculo... ...para la visibilidad en el tráfico de vehículos por esta zona residencial. Lo que hemos procedido a hacer esta mañana ha sido el derribo de un transformador eléctrico... ...que estaba ya en desuso desde hace mucho tiempo... ...y entonces pues... ...hamos decidido derribarlo... ...porque... ...era un obstáculo que había ahí que... ...un muerto diremos... ...en pocas palabras un muerto que estaba ahí sin... ...sin tener ningún uso. Se mejora ya y además queda espacio... ...público más libre, ahí ya... ...eso tendría aproximadamente sobre 9, 9 o 10 metros cuadrados... ...y eso es una cosa que va a quedar ahora de zona verde. El trabajo se ha hecho todo con trabajos municipales... ...una máquina que... ...porque como estaba tan alto... ...nosotros la máquina que nosotros tenemos en los ayuntamientos... ...no alcanzaba la altura que tenía aquello... ...y hemos creado una máquina para poder... ...contratar una máquina para poder derribarlo con la... ...con la máquina, ya se ha derribado y queda totalmente limpio ya hasta ahora". Este tipo de torres cuya utilidad... ...era la de transformar la energía de alta en electricidad... ...para el uso doméstico... ...han quedado a soletas... ...actualmente el procedimiento y las instalaciones... ...son diferentes y menos visibles... ...o enterradas bajo la superficie. Continúan los cultos propios de la época del año en la que estamos... ...y ahora la cofradía de la Virgen de las Angustias... ...y del Cristo de la Caridad... ...la encargada de asumir la celebración de los suyos... ...se espera para este fin de semana... ...para los días 19 y 20 de enero en San Mateo... ...sede canónica de esta cofradía de penitencia... ...los actos litúrgicos en honor a las Angustias... ...y al Cristo de la Caridad... ...comenzarán a las siete y media de la tarde... ...de los próximos sábado y domingo... ...estos oficios religiosos estarán dirigidos... ...en esta ocasión por el sacerdote Francisco Correro Tocón... ...la última jornada, la del domingo... ...se espera ligeramente más larga... ...porque las imágenes permanecerán expuestas... ...ante el desfile de sus devotos. El tenis de mesa que retoma la liga provincial... ...y el fútbol sala femenino... ...que no tuvo suerte en la pasada jornada... ...centran hoy el repaso a la actualidad del deporte... ...por cierto que los jóvenes del tenis de mesa... ...entre ellos la campeona Nerea García... ...presentan su nueva equipación el próximo jueves. El comienzo de la segunda vuelta para el tenis de mesa tarifeño... ...ha sido positivo... ...en la categoría de la Superdivisión... ...los locales jugaron el pasado sábado frente al Barbate... ...y el partido correspondiente a la décima jornada... ...el marcador se inclinó a favor de los tarifeños... ...con un claro 5-3... ...obra de los jugadores... ...Miguel Ángel Hermida, Andrés Romero y Paco García. También en la mañana del pasado domingo... ...hubo tenis en el pabellón del IES Baelo Claudia... ...con un duelo entre los dos equipos tarifeños... ...que militan en la División de Honor. La décima jornada coincidió así... ...con un cruce entre iguales... ...que esta vez se declinó a favor del Tarifa A... ...el resultado final fue de 5-2 para el Tarifa A... ...integrado por Dani Fernández, Alejandro Sánchez y Pablo Vigo... ...en el Tarifa B de la División de Honor... ...jugaron Guillermo Sánchez, Juan Pérez y Nerea García. Las tarifeñas perdieron este fin de semana... ...frente al equipo de Adra por dos goles a tres. Fue un partido interesante y reñido... ...en el que las locales se mantuvieron por delante... ...en el marcador con un claro 2-0... ...sin embargo, a falta de un minuto... ...para la conclusión del encuentro... ...se adelantó el equipo almeriense... ...que logró darle la vuelta al marcador con un 3-2. La afición respondió y mucho público... ...siguió el juego de las locales... ...en el nuevo pabellón cubierto. El próximo domingo, el equipo de fútbol femenino... ...vuelve a jugar en casa... ...esta vez será frente al Zaidín 90 de Granada... ...el partido está previsto para las 12 de la mañana... ...las tarifeñas con 18 puntos... ...son séptimas de la Liga Andaluza de Fútbol Sala. Llegados a este punto... ...es momento de hacer una brevísima pausa para la publicidad... ...no se vayan porque después de ver unos cuantos anuncios... ...volvemos y lo hacemos con la pizarra... ...conoceremos ahí la previsión del tiempo de cara a mañana miércoles... ...parece ser que la inestabilidad... ...se va a quedar con nosotros unos días... ...y la lluvia también... ...conoceremos qué número ha sido premiado en el sorteo de la 11 de hoy... ...y la farmacia de guardia para esta noche... ...todo cuando veamos estos tres anuncios. ¿En este 2013 estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues no pierdas esta oportunidad... ...en Autoescuela Luz te lo seguimos poniendo más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación... ...la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa... ...a unos precios increíbles. Infórmate ya, tenemos clases de teórica mañana y tarde. Inscríbete, la entrada son sólo 50 euros. Autoescuela Luz, más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en Calle Braille, junto al Tiznao y neumáticos Manolo Díaz. Depositar la basura en el interior de los contenedores... ...ayuda a mantener limpio el centro histórico de Tarifa. Desde la Delegación Ciudadana de Limpieza Viaria... ...se invita a utilizar los soterrados de la Puerta de la Mar... ...junto a la Estación Marítima. Ello ayuda a aliviar la carga de otros más céntricos. También se pide colaboración ciudadana... ...para depositar los residuos en el interior de los contenedores. Dejar las bolsas fuera genera problemas de salubridad. Un pueblo limpio es un pueblo con futuro. Ayuntamiento de Tarifa. En este 2013 en Pizzeria Italia Nº 1... ...seguimos ofreciéndote la mejor comida italiana. En Pizzeria Italia Nº 1 la calidad es nuestra mejor receta. Disfruta del mejor sabor a Italia... ...en todos nuestros platos y pizzas tradicionales amasadas a mano. Más de 25 años con el pueblo de Tarifa... ...avala nuestra trayectoria... ...ofreciéndote el sabor y la calidad de siempre... ...a precios que te puedes permitir. Compruébalo tú mismo. Los sábados y domingos abrimos a mediodía. Pizzeria Italia. Teléfono para servicio a domicilio gratuito. 956 68 11 44. Pizzeria Italia Nº 1... ...donde el sabor y la calidad se dan la mano. Estamos en la calle Mariano Vinuesa... ...junto al cuartel de la Guardia Civil. Pizzeria Italia Nº 1... Gracias por ver el video. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La información meteorológica de Caramañana se ofrece de manera irregular según las distintas webs consultadas. Así, en la Agencia Estatal de Meteorología refiere una situación inestable con respecto a los cielos que aparecen cubiertos a partir de bien avanzada la tarde, aunque el riesgo de precipitaciones que se describe no es alto. En el tiempo.es, sin embargo, se detalla con más seguridad un ascenso de temperaturas notables, señalando la máxima en 15 grados y la mínima en 11, tres puntos por encima de los registrados en la jornada de hoy. Los cielos estarán parcialmente cubiertos y existe una alta probabilidad de precipitaciones a partir de las 6 de la tarde. En Wingurú se refiere que el viento del oeste alcanzará rachas de 24 y 25 nudos con una velocidad estable, no obstante de 15 nudos. La nubosidad será alta a finales del día y también aquí se apunta un alto riesgo de precipitaciones para el final de mañana miércoles. A continuación les ofrecemos el horario de las mareas, el número premiado en el sorteo de la once y la farmacia de guardia. La nubosidad será alta a finales del día y también aquí se apunta un alto riesgo de precipitaciones a partir de la mañana. La nubosidad será alta a finales del día y también aquí se apunta un alto riesgo de precipitaciones a partir de la mañana. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Tras la pizarra hacemos un último repaso por nuestros titulares y conocemos qué temas han centrado este Tarifa Noticias de hoy martes 15 de enero. Los trabajos iniciados en el carril de Los Molinos permitirán mejorar el acceso al núcleo rural de Puerto Llano. Las obras se enmarcan en el plan Encaminados de la Junta de Andalucía que ha actuado también en La Humada y Taibilla. El delegado de Medio Ambiente pospone su cita con los vecinos de Paloma que en un principio estaba prevista para mañana. El responsable de la Junta de Andalucía anunció ya en prensa que defiende una actuación directa sobre la duna, pero añade que es responsabilidad del Ministerio Central. Apimeta, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, dona a Cáritas cerca de 800 euros en alimentos de primera necesidad. Por otro lado, el colectivo empresarial presentará a su expositor Enfitur el próximo jueves en el Mercado Central de Abasto. Esto era todo lo que teníamos que contarles en este martes 15 de enero. Nosotros nos vamos ya, pero la programación continúa aquí en la Televisión Pública de Tarifa. Esta noche lo hacemos con nuevas entregas de la telecomedia con Serges. Ya saben que nosotros volvemos a vernos mañana, a partir de las 9 y media de la noche, aquí, en la Televisión Pública de todos los tarifeños y tarifeñas. Gracias y buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.